Ya se han publicado los datos del paro que dejan mucho que desear para la región extremeña y es que ha crecido respecto al mes pasado en 5.457 personas. En total se encuentran paradas en Extremadura unas 125.000 personas, lo que supone un incremento de un 4,5% de desempleo. El presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha hecho una valoración de los datos publicados. Los datos del paro del pasado mes son muy malos, no se puede sacar otra lectura. Tener más de 5.000 personas en paro durante el mes de septiembre, desde luego es una noticia muy negativa para Extremadura. Por eso me refuerzo más en la necesidad y en la convicción de que no podemos seguir haciendo lo mismo que se ha venido haciendo durante 28 años para cambiar esta tendencia de azote del paro en nuestra comunidad autónoma. El comportamiento del paro en este año está siendo similar a la del año pasado. Si vemos la curva, es una curva paralela exactamente igual con los datos incrementados mes a mes. Por lo tanto, los problemas son estructurales y hay que cambiar las cosas. Hay quien, por un lado, está proponiendo en estos días los medios de comunicación más empleo público, más contratos públicos, 10.000, es lo que proponía el anterior presidente de la Junta. Eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora y yo propongo otro modelo, que es el plan 3G, el plan de empleo, empresas, emprendedores, para que ganemos no empleo público, sino un empleo de calidad, que es el que viene de la mano de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos. Asegura que hay que tener paciencia porque todo irá mejorando con el tiempo. Por eso hay que cambiar el ciclo. Y la economía es una maquinaria lenta que tarda en pararse y tarda en ponerse en marcha. Yo asumo los datos, que nadie busque responsables los asumo yo. Ya se habrán encargado algunos de echármelos encima. No, no hace falta que me los echen. Yo asumo los datos de desempleo de Extremadura. Por eso quiero llamar a la conciencia de todos los interlocutores sociales en Extremadura para que no hagamos en el futuro lo mismo que hemos venido haciendo. Y ese es precisamente el fundamento del plan 3G, que pone el acento en la formación, en el espíritu emprendedor, en el apoyo también a la creación de la pequeña y mediana empresa en nuestra comunidad autónoma. Pero los datos, como les decía al principio, y así termino, son muy malos para nuestra comunidad autónoma.